¿Qué tal? Yo soy Oscar Calmaestra y te voy a enseñar en solo 9 pasos que montes un estudio, como este. Te voy a ir dejando abajo en la descripción del vídeo todos los enlaces de lo que vaya comentando. Paso 1. Lo primero que tienes que saber es cuál es el mejor sitio para situarte en tu habitación. Lo ideal es que cuanto más asimétrico sea el espacio, mejor. Yo aquí, por ejemplo, tengo el techo inclinado y eso me ayuda a luchar contra ciertas resonancias. Si tu habitación es rectangular o no es completamente cuadrada, lo mejor es que te sitúes en la parte más estrecha, así el sonido cuando sale de los altavoces va a tardar más tiempo en llegar a la pared y lo podemos controlar mejor con paneles acústicos. Ahora que sabemos ya dónde nos vamos a situar, es momento de poner la mesa. Puedes usar una mesa como esta de la foto, te puedes gastar un dineral en una mesa como esta, o puedes tener una mesa barata y que se ajuste exactamente al espacio que tienes, como hice yo. Yo no soy ningún manitas ni nada de eso, pero piénsalo, al final una mesa es un tablero cuadrado y cuatro patas. No tiene más, es muy sencillo. ¿Qué me dice usted? Yo lo compré todo por piezas en Leroy Merlin. Allí tienen un montón de tableros de diferentes tamaños y colores. Incluso te pueden cortar el tamaño que tú quieras si no te viene ninguno bien. Y también hay un montón de patas diferentes, que simplemente con un destornillador las atornillas a la mesa. Y con eso tendrías lo básico. Yo en mi caso, como la mesa es muy grande y tampoco el tablero era muy grueso, puse más patas para que así se quedara todo más firme. Y también me hice un soporte para monitores, que al final es igual. Es un tablero rectangular y patas más pequeñas. Pero tampoco lo necesitas, si quieres puedes comprar un soporte de monitores como este. Yo además hice un cajón corredero para poder meter y sacar el teclado. Y puse también un soporte para colocar ahí todos los cables y las regletas. Paso 3. Ahora que ya tenemos la mesa, ¿dónde la situamos? Lo ideal es ponerla en el medio entre las dos paredes. Así tenemos un buen balance estéreo. Y si tienes espacio, lo ideal es que la separes como mínimo 30 o 40 centímetros de la pared. ¿Por qué? Porque si los monitores están muy pegados, lo que va a hacer es reforzar las frecuencias graves. Y si te va a formar una bola de sonido por esas frecuencias, que no te va a dejar escuchar claro lo que está pasando. Los altavoces los vamos a situar de forma que formen un triángulo equilátero. Es decir, un triángulo que los tres lados midan lo mismo. Paso 4. Ahora que tenemos los monitores colocados, es hora de acondicionar la sala. Lo que vamos buscando es que el sonido del estudio sea lo más plano posible, para así tener una referencia clara y real del sonido que sale de los altavoces. Si por ejemplo nuestra sala, por no estar bien acondicionada, sube mucho las frecuencias graves, nosotros en la mezcla las bajaremos, pero luego ese tema al escucharlo en otro sitio, suene sin pegada o suene que no tiene mucho cuerpo. Y eso es porque hemos recortado frecuencias graves creyendo que estaban altas. Y no es así, eso es porque nuestra sala nos ha engañado y nos ha hecho creer que esas frecuencias estaban altas cuando no era verdad. Este estudio, aunque lo parezca, no está lleno de aislante completamente. Estará en torno a un 65-70%. Tampoco os aconsejaría que la llenares por completo, porque eso va a hacer que ciertas frecuencias, sobre todo agudas, las va a reducir demasiado. Entonces, la sala puede sonar como un poco apagada y tampoco eso no es lo que queremos. Queremos que tanto en frecuencias graves como en agudas esté lo más nivelada posible. Si tienes dudas de cuánto absorbente acústico poner, si al final lo que vas a hacer es producir, mezclar y masterizar, en torno a un 30-35% de material absorbente sería suficiente. Si lo que quieres hacer además es grabar con micrófonos, grabar instrumentos acústicos y voz, ahí sí te aconsejaría que como mínimo uses un 65-70%. Yo esta sala, como la quiero también para grabar, por eso la he llenado en un 65-70%. Tardes para mezclar y masterizar, en agudos me está cortando un poco más de lo que me gustaría, pero al final del vídeo te cuento un proceso que he hecho para dejarlo todo completamente nivelado. Si no pudieras poner suficiente material acústico absorbente, yo te recomendaría que usaras un panel acústico como este. Se pone detrás del micrófono y te quita muchas reflexiones. No te quejarás de trucos que te estoy dando. Si te está gustando el vídeo, me vendría genial que te suscribieras y que le dieras un like al vídeo. Y ahora que ya sabemos cuánto absorbente tenemos que poner, ¿dónde los colocamos? Pues los puntos principales son justo detrás de los monitores y si puedes también entre medias de ellos y luego a los lados también, como podéis ver en la foto. Eso te ayudará a quitar las primeras reflexiones. Y también es importante que pongáis en la pared donde estén apuntando los monitores. Seguro que si buscáis vais a ver muchos tipos de absorbentes, entonces es normal que se genere la duda de qué tipo de absorbente poner. Yo diría que lo más importante es que os fijéis que como mínimo tenga 5 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque si son más estrechos lo que va a hacer es cortar principalmente las frecuencias agudas, pero va a dejar pasar muchas medias y sobre todo muchas graves. El problema principal en cuanto al sonido que suele haber en los Home Studio, se forman principalmente las frecuencias graves. Son las más difíciles de controlar y luego en la mezcla las que más problemas suelen dar. Para evitar un poco esto, yo diría que si tenéis un espacio pequeño, si vuestro estudio o habitación es pequeña, no pongáis monitores de más de 5 o 6 pulgadas de graves. Si tu Home Studio ya es más grande, entonces sí puedes ir a lo mejor a monitores de 8 pulgadas. También os aconsejaría poner este absorbente acústico debajo de los monitores para que así no vibre la mesa. Yo aparte también tengo una segunda escucha de monitores para así tener una referencia con unos altavoces un poco más pequeños. Para absorber los graves mucha gente utiliza este tipo de absorbente. Y bueno, estos absorbentes no están mal, pero si te lo puedes permitir, yo invertiría un poco más sobre todo en absorbente para graves. Yo en mi caso he comprado estos de OFA, que la verdad es que son una maravilla, he notado muchísimo el cambio. Y bueno, obviamente tienes que invertir un poco más. Además, estos de OFA los podéis usar como soporte de monitores. Si no queréis poner los monitores en la mesa y queréis ahorraros los pies para monitores, podéis ponerlos encima de estos que os servirán perfectamente. ¿Y dónde pondríamos estas trampas de graves? Si son como las que yo tengo, se pondrían en las esquinas, pero dejando una pequeña separación. Si son del otro tipo, lo ideal es ponerlas pegadas en las esquinas, como podéis ver en la foto. Yo también pondría, sobre todo en la zona de escucha, donde vais a tener la mesa, en el techo, pegaré unos difusores o una mezcla entre difusor y absorbente. Yo, por ejemplo, estos los he usado para poner encima del piano. ¿Y qué pasa si tienes ventanas en la habitación? Pues si tienes ventanas, obviamente, tienes que poner una cortina gruesa porque el sonido se refleja muchísimo en el cristal. En la descripción te dejo el enlace de las que yo compré. Lamentablemente, unas cortinas normales no te van a servir. Como mínimo que sean unas cortinas de doble o triple capa. Otras cosas que te ayudarán a mejorar la acústica del estudio son los sofás con cojines, las estanterías con libros, las plantas, las alfombras... Todo este tipo de cosas te ayudan mucho. Ahora, pasamos al paso 5. Necesitamos una tarjeta de sonido para conectar los monitores, los micrófonos y todo eso. Una muy buena opción como tarjeta de sonido puede ser la serie Scarlett de Focusrite. Tienen varios modelos dependiendo de las entradas y las salidas que necesitemos. Y además, esta tarjeta da muchísima calidad para el precio que tiene. Si quieres subir el nivel para tener una tarjeta mejor y con mejores previos, yo me iría a las Audient. Son tarjetas de muchísima calidad y muy robustas. Si quieres, también puedes usar un control de monitores. Los de Palmer, la verdad es que están muy bien. Tienen mucha calidad y de precio también están bien. Tienen varios modelos. Yo tengo el modelo L que te permite varias entradas y salidas. Y así tengo los dos monitores conectados. Principalmente, lo uso por comodidad. Porque con un botón, cambiando de botón, puedo alterar la escucha entre dos monitores. Sabéis que a la hora de mezclar y masterizar está muy bien tener varias referencias en cuanto a sonido. Así, al escuchar en diferentes monitores, nos aseguramos que nuestro tema suene bien en el mayor número de sitios. También, por ejemplo, este control de monitores me permite poner la señal en mono. Eso viene muy bien porque te puede ayudar a la hora de mezclar y masterizar a escuchar más claramente dónde están los sonidos y así que no se forme ningún barullo. Si te surgen dudas de cómo conectar todo esto, dímelo en comentarios y yo te contesto. Vamos al paso 6. Si quieres grabar voz o instrumentos acústicos, necesitas un micrófono. Para mí, el más versátil, que es todo un clásico, usado por Mike Jackson en Thriller o usado mucho por Johnny Cash, es el Shure SM7B. Es un micrófono de muchísima calidad, con un sonido muy natural y muy suave en las frecuencias agudas. Y además, al ser dinámico, no te captará tanto las reflexiones que hay en la habitación. Si tu sala no está muy bien acondicionada acústicamente, te recomendaría que te tiraras hacia un micrófono dinámico como este en vez de por un micrófono de condensador. Pero si este micrófono se va de tu presupuesto, no te preocupes. No pasa nada. En Instagram te voy a dejar los que son los tres mejores micrófonos que hay por debajo de los 100 euros. Te dejo el enlace a Instagram aquí en la descripción del vídeo. Paso 7. Otras cosas que te vendrán muy bien en tu home studio son controladores para tu secuenciador. Esto te ayudará mucho en el flujo de trabajo a la hora de hacer música. Otra cosa que parece un detalle, pero que yo creo que es importante, es la iluminación y el ambiente. Unas tiras LED siempre van a quedar bien, bombillas retro, lámparas de colores, lo que prefieras. Todo esto te ayudará a crear un ambiente agradable que lo que hará es que te apetezca estar horas y horas en tu home studio, que realmente es de lo que se trata. Yo creo que esto psicológicamente nos afecta mucho más de lo que nos pensamos. Y eso al final de algún modo también se traduce en la música que tú compones. ¡Qué gran verdad ha dicho! Paso 8. Si quieres que la acústica de tu sala mejore todavía más y dejarla lo más plana posible, yo te recomendaría que uses el SonarWord Reference. Esto es un sistema de calibración acústico que lo que hace es tener en cuenta nuestra sala para así dejar la respuesta de señal de nuestros monitores lo más plana posible. Incluye un micrófono y un software de medición que nos va a ayudar a hacer la corrección acústica. El programa que trae nos guiará paso a paso y nos dirá dónde tenemos que poner nuestro micrófono, empezará a emitir sonidos y gracias a eso el micrófono escuchará las deficiencias de nuestra sala. Es muy sencillo, el programa nos dirá todo lo que tenemos que hacer. Fíjate cómo estaban las respuestas de mis monitores antes de hacer la calibración y fíjate cómo están ahora. La verdad es que se nota muchísimo el cambio. Pero es que además con el SonarWord Reference vamos a poder calibrar nuestros auriculares. Yo uso los Sennheiser HD25 y la verdad es que he notado muchísimo el cambio. Si tenéis alguna duda de algo, decídmelo en los comentarios y yo os contesto. Hasta luego.